¡Arriba las palmitas! Y en puerto, en aroma, montes, el viento invita a un molino a correr Si llegas a pasar por Galvez o tal vez por Bernardo de Irigoyer Sabrás de lo que te hablo, son dos postales al amanecer Sabrás de lo que te hablo, son dos postales al amanecer Lugares que nunca voy a olvidar, paisajes de mi santa fe Un gente orgullosa de estar donde está, luchando siempre por crecer Pueblos santafe, vecinos que llegaron hasta ahí, siguiendo las vías del Rey Seguridad Anida en el salsal, un tibio atardecer, abrigo de mis vitales Es fruto de nuestra tierra, la recompensa y esfuerzo de ayer Es fruto de nuestra tierra, la recompensa y esfuerzo de ayer La noche despertó con ganas de cantar al grillo de las guitarras Y al terminar la jornada, se arma la guerra que anuncia el final Y al terminar la jornada, se arma la guerra que anuncia el final Lugares que nunca voy a olvidar, paisajes de mi santa fe Un gente orgullosa de estar donde está, luchando siempre por crecer Pueblos santafe, vecinos que llegaron hasta ahí, siguiendo las vías del Rey